Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a probar otro de los juegos indie que tanto me gustan estos juegos que tanto están que están muy muy pero que muy muy guapos y sobre todo un juego que me habéis aconsejado pues varias personitas mientras hacemos directos de Amon Ash esto es un juego de los creadores de Amon Ash estrenado en este año 2020 y se llama de este me lo tengo aquí apuntado vale porque es muy complicado de Henry Stickmin Collection aquí os voy a traer un juego de los que me gustan y de los que me lo paso bien echando el rato mientras estoy aburrido lo que sea le dedico su tiempo y la verdad que está muy guapo vale así que ya sabéis chavales si queréis seguir viendo el vídeo quedaros por aquí conmigo porque os voy a traer este pedazo del juego que lo habéis pedido y que la verdad que he hecho unas cuantas misiones que mola bastante así que nos vemos ahora y espero que disfrutéis supuestamente tenemos que robar un banco no correcto espérate a ver nos dan a elegir vale vamos a elegir el laces por ejemplo vale bueno vamos a darle al dinero hombre que con el dinero nos dejan entrar que ya hemos jugado vale no vi hace mucho spoiler pero es que ya he jugado ya he jugado ya he estado un poquito ahí metido en el hoyo eh el peor problema que veo de este de este juego es que está en inglés vale es el único problema que le veo lo que es al juego pero vamos que por lo demás creo que está bastante bien y está bastante guapo a ver que de los criadores de Amunas de puta madre está perfecto vale mola mola bueno vamos a darle a next al Earth para el catiro vale vamos vamos a empezar con el primer capítulo que es escapar de la prisión vale Ehm... Oye, tú. Estás libre de ir. Hehehehe. No realmente. Pero tienes que ir. No te vas a dar el skip para ver lo que es la imagen y la imagen es más fácil de ver las comodas, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Claro que lo he probado. Si no lo he probado, perdería mi trabajo. No lo he perdido mi trabajo. Nos vemos. A ver qué nos traen, qué nos traen. El paquete, qué nos traen, eh? Hostia, una tarta, colega. Una tartita, eh? Ehm... ¿Qué podemos coger? Espérate. Fijaros, mira, tenemos un gas. Tener el teléfono. Tener el teléfono. Creo que el Lama nos va a poner esto, ¿vale? A sobre todo para darle un boquete para la mano. Uah, ya. Nos caímos. Eh... Opacitador. Vamos a darle este, por ejemplo. No tengo ni idea de lo que pone, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. A ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? Ah, vale. Que nos hacemos transparentes. Vale, 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 vale. Hostia, qué guapo. No, 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 no. Ya, vamos a llegar aquí abajo. Bueno, vamos a coger el gancho, ¿vale? O sea, vamos a coger lo que es el gancho. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí, vámonos pa'ca. Esto, veng. Vale. Y ahora va... ¡Aquí! Esto veng. ¡Ajá! Es lo mejor de las respetas detrás, eh. ¿Get ready? Creo que tenemos que darle. Bueno, a ver cómo entramos aquí, eh. Vamos a ir despacio. Despacito, despacito que sí. Vamos haciendo ruido, ¿vale? Hay que entrar. Vamos a coger esto. Bueno, por lo menos hemos llegado arriba. Es de seguridad, eh. Vale. Vale. ¡Bua! Chaval, espérate. ¡Oh, mira! ¡Qué es lo que me da! ¡Uff! Hemos pasado rápido, eh. Esto, esto, esto. ¡Hala, dale con esto, eh! ¡Bua! 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 ¡Fallo, fallo, fallo! Vamos a darle esto, eh. ¡Ya! ¡Pillarme otra vez, eh! Está ahí, borcado, está ahí borcado. Bueno, vamos a darle con el gancho, eh. No, no! No, no. No! No! Vamos a darle al Queso No se que hacer Queso pero bueno, vamos a darle Yaaaw, esto no vale Uff, no hay que ir con las armas eh Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¡Fail! ¡Ay, mira! Bueno, vamos a pegar diamantes Si se lo tiramos encima ¡Wow! Lo dejaste a ti eso, bien, bien Vale, lo hemos robado todo Hey, I've been looking at the numbers here What do you think? Ah, yes Let me have a look ¡Viva! ¡Viva! ¡Yo te lo tiramos! ¡Ya, mira! Me hagas Ya, no, ¿qué es? Ya, no, me hagas a hacer No, 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 ¿qué es lo que me hagas? No, 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 no... No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!